...con Ruedas de Molino, Charo López. Otro domingo más, sin tu mirada, del ámbito de morir, frente a la gente, frente a la gente. ¿Qué pasa? ¿Qué trabas al indiferente a mi canción de amor, desesperada, desesperada? ¿Qué trabas al indiferente a mi canción de amor, desesperada, 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 desesperada? ¿Qué trabas al indiferente a mi canción de amor, desesperada, 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 des Con un desierto de mi comienzo, lo ahogo en la maraca de tu cuero, y comulgo con ruedas de molino, y comulgo con ruedas de molino. Con un desierto de mi comienzo, lo ahogo en la maraca de tu cuero, y comulgo con ruedas de molino, y comulgo con ruedas de molino, y comulgo con ruedas de molino. Lo ahogo en la maraca de tu cuero, y comulgo con ruedas de molino, y comulgo con ruedas de molino. Muchísimas gracias.